En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día 24, el Espíritu Santo, unción espiritual, nos da el don de piedad. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagra tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar. Con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino, te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro Bispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Dios que has iluminado los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Ven Espíritu Creador, visita nuestras mentes y llena de gracia celestial los corazones que has creado. Muy bien, pues vamos a ver hoy esta unción espiritual. Dice San Atanasio, al Espíritu Santo se le llama y es unción. La unción es el soplo del Hijo para que quien posee el Espíritu pueda decir, nosotros somos aroma de Cristo, San Atanasio, cartas a serapio. En el Antiguo Testamento se habla de tres clases de unción, la real, la sacerdotal y la profética. En las tres se perfila un horizonte mesiánico, está Cristo de fondo, el Mesías. El Nuevo Testamento no vacila en presentar a Jesús como el ungido de Dios, en el cual todas las unciones antiguas han hallado cumplimiento. El título de Mesías o el de Cristo significa precisamente ungido. Por eso San Pedro dirá, me refiero a Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y poder. Hechos 10, 38. El propio Jesús dirá, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y San Ireneo escribe, en el nombre de Cristo se sobreentiende, aquel que ungió aquel, aquel que ungió aquel que fue ungido y la misma unción. En efecto, el Padre ungió, el Hijo fue ungido y el Espíritu Santo es la unción. Y dice San Agustín que Cristo ha sido ungido con esta mística e invisible unción en el mismo momento en que el Verbo de Dios se hizo carne. prefigurado en el Antiguo Testamento y realizado en Cristo. Esta unción está presente ahora en la Iglesia como sacramento, en el bautismo, en la confirmación, en la ordenación y en la unción de los enfermos. Dirá San Pablo, es Dios quien nos mantiene firmemente unidos a Cristo, quien nos ha ungido y nos ha marcado con su sello y nos ha dado su Espíritu como prenda de salvación. 2 Corintios 1, 21. La unción espiritual es un estilo de vida. San Agustín insiste en que la unción es una gracia continuada, es decir, el Espíritu nos va iluminando y guiando. Cuenta Raniero Cantalamesa que un obrero, que no sabía nada de esta unción, describió así los efectos de la misma. Desde hace algún tiempo, cuando me pongo a rezar e invoco al Espíritu Santo sobre mí, entonces siento que me viene encima una fuerza, una dulzura, no sé cómo se llama, algo que me penetra todo, de la cabeza hasta los pies, alma y cuerpo, y cuando ha pasado me deja una gran paz y un deseo de seguir rezando. ¡Qué bonito! La gente sencilla, qué bien lo entiende. San Pablo dirá, doy gracias a Dios que siempre nos asocia a la victoria de Cristo y difunde por medio de nosotros en todas partes la fragancia de su conocimiento, porque somos el buen olor de Cristo. 2 Corintios 2, 14, 15. Somos el buen olor de Cristo. Ese buen olor de Cristo, que es un significado espiritual, ¿verdad? Yo me acuerdo en el seminario le hicimos la broma a uno, que nunca ventilaba la habitación, y le pusimos la cita, no me acuerdo cuál es exactamente, de San Juan, Jan Fetet, ¿no? Cuando dice, Señor, que ya lleva cuatro días en el sepulcro y ya huele, ¿no? Pues eso es el mal olor, ¿no? Bueno, pues nada que ver, ¿no? El tufillo a Satanás, el tufillo a azufre es lo más contrario. En cambio, el buen olor de Cristo, ¿no? Deja paz, deja gozo, deja alegría, deja humildad, el buen olor de Cristo. A veces hay homilías o conferencias muy profundas y estructuradas, pero te dicen, no tiene unción. ¿Qué quiere decir? Si ha estado presente o no el Espíritu Santo, del cura de Ars, muy sencillo, predicando, pero sí decían, tiene unción. La Cordel, el gran predicador de Francia, quiso conocer al santo cura de Ars, y cuando volvió le preguntaron quién era mejor predicador, a lo que él respondió. Cuando la gente me escucha a mí, la gente comenta, ¡qué bien predica! En cambio, cuando escuchan a Juan María Vianney, exclaman, ¡qué bueno es Dios! Ahí está la diferencia, ¡qué bueno es Dios! San Buenaventura identifica la unción con la devoción, de la que él dice, es un sentimiento suave de amor hacia Dios, suscitado por el recuerdo de los beneficios recibidos de Cristo. Por esto mismo, vamos a relacionarlo con el don de piedad del Espíritu Santo. El don de piedad es un hábito sobrenatural infundido por Dios con la gracia santificante para excitar en nuestra voluntad, por instinto del Espíritu Santo, un afecto filial hacia Dios, considerado como Padre, y un sentimiento de fraternidad universal para con todos los hombres, en cuanto hermanos nuestros e hijos del mismo Padre que está en los cielos. Por eso, perfecciona la virtud de la justicia, que te hace dar a cada uno lo suyo, pero desde la perspectiva verdadera, te hace dar a Dios lo que le corresponde por su perfección a la virtud de la religión, viéndole con amor filial y te hace dar a los demás también lo debido, pero desde la perspectiva de que el hermano es un hijo del Padre, hermano tuyo, y por eso le miras con la mirada amorosa de Dios. Fijaros qué bonito, ¿no? El don de piedad te hace entenderte hijo amado del Padre y te hace también entenderte por eso mismo hermano de los demás. Somos hermanos, ¿no? Este me ha herido ya, pero es mi hermano, ¿no? Es mi hermano. Los efectos que produce este don de piedad en el alma son maravillosos. Primero te produce una ternura filial hacia el Padre que está en los cielos, dice San Pablo, ¿no? Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para reincidir de nuevo en el temor. Antes habéis recibido el espíritu de filiación adoptiva por el que clamamos Abba, papaito. Entonces el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 15. Santa Teresita del niño Jesús, que tuvo ese don de piedad, ¿no? Dice que la encontraban cosiendo a todo correr y llorando y le preguntan, ¿por qué llora hermana? Dice, es que me he puesto a abrazar al Padre nuestro y cuando he dicho Padre, es que no he podido contener las lágrimas, ¿no? Este don mueve a la adoración, ¿no? Al filial abandono en sus brazos y nos hace ver en el hermano un hijo de Dios. Con San Pablo podemos decir así que, hermanos míos amadísimos y muy deseados, mi alegría y mi corona, perseverad firmes en el Señor queridísimos. Filipenses 4, 1. En virtud del don de piedad se perfeccionará el alma, el amor filial también hacia la Virgen, nuestra tiernísima Madre, hacia los santos, ¿no? Hacia las almas del purgatorio, ¿no? También a todo el que tiene autoridad, reflejo del Padre Eterno, por ejemplo el Papa, que es el dulce Cristo en la Tierra, como le llamaba Santa Catarina, también pues a la Patria, a los superiores, ¿no? Pues fijaros, Santa Juana de Arco, el amor a la Patria, ¿no? Bueno, entender todo desde esa perspectiva, ¿no? La Sagrada Escritura se lee con el mismo respeto y amor como si se tratase la carta de un Padre enviado del cielo. Tenemos carta, ¿no? Y lees la carta, la palabra de Dios. Santo Tomás dice que con el don de piedad se relacionan íntimamente tres de las bienaventuranzas evangélicas. La de los mansos, porque la mansedumbre quita los impedimentos para el ejercicio de la piedad. La de los que tienen hambre y sed de la justicia, porque el don de piedad perfecciona las obras de la virtud de la justicia y sus derivadas. Y la de los misericordiosos, porque la piedad se ejercita también en las obras de misericordia corporales y espirituales. En cuanto a los frutos del Espíritu Santo, están relacionados el fruto de la bondad, la benignidad y la mansedumbre. Pues vamos a pedirle, ven Espíritu Santo, ven sobre nosotros con el don de piedad, concédenos la gracia de ver al Padre y decir Abba, papayito, de llamar Señor a Jesús y llamarle amigo, de mirar a la Virgen como nuestra mamá del cielo, de mirar a todos los hombres como hermanos, incluso al enemigo. Ven Espíritu Santo sobre nosotros con esa bienaventuranza de la misericordia, con esos frutos de la bondad, de la benignidad. Haznos buenos, ilimitadamente buenos, como es tu corazón, Señor. Vamos a pedírselo a Él, buen Jesús, mándanos tu Espíritu con su luz para que seas mejor conocido, mándanoslo con su fuego para que seas más amado, mándanoslo con sus dones para que seas verdaderamente imitado. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra, que Dios os bendiga a todos y hasta mañana, si Dios quiere.